Música Es un sitio que busca romper un poco con lo que sería un sitio tradicional de carnes, para generar un ambiente descontracturado, los entrantes serían para compartir, empezamos con varias cosas de mar, tenemos ceviche, tenemos un tartar de atún que sale sobre unas tostadas con aguacate, tenemos calamares, tenemos unas croquetas de vaca que elaboramos nosotros, que serían unas croquetas de vaca vieja, con una bellamel muy trabajada, luego tenemos carpachos, tenemos carpachos de vaca madurada que maduramos nosotros mismos, tenemos carpachos de solomillo, y bueno, sería todo para esto, para compartir al centro, y para luego acabar con las carnes que sería la columna vertebral del menú. Actualmente tenemos unas 16 carnes, que vienen de diferentes partes del mundo, tenemos carne española, tenemos carne argentina, uruguaya, tenemos carne americana, y pasamos por todo lo que es, por toda la vaca realmente, tenemos desde costilla, vacío, entraña, lomo alto, lomo bajo, y dentro de cada una se puede elegir, tenemos por ejemplo de lo que es lomo bajo, tenemos lomo bajo y lomo alto americano, tenemos también argentino, tenemos nacional pero con hueso, que a su vez lo maduramos, entonces yo creo que somos de los pocos sitios que tenemos un menú tan amplio y tan extenso, para terminar la carne, que solemos poner una piedra caliente en el medio, entonces el cliente ahí juega, tiene experiencia, va terminando a su punto, hay veces que la sacamos un poco antes la carne, un punto antes, para que el cliente la pueda terminar a su gusto también, que eso agrada mucho porque la hacen a su gusto, y bueno, terminan jugando un poco, probando diferentes formas, y bueno, es bastante divertido. Bueno, tenemos una carta de vinos, la verdad, principalmente 100% nacional, enfocado mucho en lo que es Cataluña, lo que es Empordá, Priorat, por supuesto, y bueno, también tenemos alguna etiqueta argentina, pero son todos vinos con bastante cuerpo, bastante tanino, para poder aguantar la grasa y la potencia de la carne, porque no se puede tomar con un vino ligero, porque no se apreciaría ni el vino ni la carne. El local da honor al nombre, está todo ambientado de vegetación, tenemos muchos rincones en el local, especiales, se puede decir, habilitados para grupos, y son rincones, digamos, mágicos, en donde hay cascadas, mucha decoración que hace especial cada punto del local. A la entrada, tenemos los columpios, que son, están habilitados para dos personas, luego están las cabañas, que son rinconcitos bastante íntimos, se puede decir, habilitados para grupos de cinco personas, también tenemos la terraza, donde estamos ahora mismo, con las cascadas, y donde se puede apreciar también una vez más natural que el resto del local, que es más cálido.